Que rollo mi raza, aquí venimos de nuevo su amigo El Tarántula y El Macanas Hay para los que nos sigan en las redes sociales como Cristobal RL o RL Music Hay para que nos sigan y también estamos en mi canal El Macanas con Kai Con Z Aquí vamos a platicar un poquito con El Tarántula Cómo le fue ayer el 14 de febrero, cómo se cortó, cómo miró la Lupe Vamos a preguntarle que rollo Cómo te fue el Tarántula ayer, la experiencia que viviste, tu mochilo A dónde fuiste, dónde te llevaron Porque yo no estuve mucho en las grabaciones ¿Por qué? Porque pues si sabes yo tuve que ir por el ramo Anduve en vueltas y cosas así Llevé a la niña que estaba mal, pero yo anduve haciendo otras cosas Igualmente para que saliera lo que viene siendo tu video Yo también participé pero yo no estuve mucho ahí con ustedes Cuéntame a mí que yo no sé ¿Qué pasó allí en el río, no? Sí, este, no pues tú, la neta la Lupe se portó bien Y machín la neta raza, la Lupe lloró, se alegró Este, se alegró cuando yo llegué, la abracé Casi lloraba, la cuñada también se puso contenta la verdad Se puso bien contenta ¿La mamá? La mamá también Ah, ¿por qué? La verdad, la mamá también Porque quiero decirle que fuimos a la confraria a ver a la suegra Así es, así es Pero eso sí me tocó a mí Ajá Me tocó también de que llevaste la Lupe a conocer a tu suegra, a tu mamá Así es, así es raza Pero yo lo que estoy preguntando para empezar desde el principio ¿Qué es lo que pasó en el malecón, no hay en el río? Porque a mí no me tocó, pues cuéntale a la gente qué hubo, cómo estuvo el show pues Ah, en el río, ok, sí, en el malecón, todo eso No raza, la neta, les voy a contar desde el principio Porque aquí mi cardenal no sabe Lo que pasó en el malecón Lo que pasó con la Lupe Y lo que pasó con un servidor Este, fue a gusto La Lupe bien contenta, estaba llorando Me agarró de la mano, me mordía de la mano No, 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 desmadre Entonces, pero bien bonito La Lupe se portó, como dice ella A lo normal se portó, la verdad Se portó bien ching Bien machín, que hasta ganas de llorar me dieron Pero me aguanté, la neta raza Me aguanté Pero sí tenía los ojos llorosos La Lupe tenía los ojos llorosos Bien a gusto, la verdad La Lupe que yo conocí No era raza, la neta La Lupe es otra Lupe, la verdad Como cuando se, también Fui a ver, fui a ver a mi mamá también Mi mamá la recibió Pero que hicieron en el malecón Que hicieron una pena, que tocó Porque yo supe que Me dejaron una canción, que canción cantaron Bailaron Ah, la Espíjale a la gente Que pasó ahí Ah, ok Ah, y también Eh, vinieron unos músicos Los acompañaron unos músicos Y cantó la canción Cantaron la canción De la Lupe La de las Del signo Libra Cantaron mi corrido La de la marca de jefes La cantaron Bailaron Bailamos Les ahorraron Ahí chilo O algo ¿Qué le hicieron? ¿Qué le pusieron ahí? ¿Ya vinieron de decoración? Allí Había Había Así como así Estaba una cama así Y lleno de De pétalos Bien machineros Regados En la En la En la cama pues Y también Ahí pues Allí Ya después Ya después Comimos los chocolates Estuvimos ahí un rato Los dejó solos Mi apá Los dejó solitos Entonces Digo Hey Tórtolo Los voy a dejar poquito solitos ¿No? Tú targa No te vayas a pasar No Digo Todo bien Cuando Mi apá Se fue A Así ¿Qué le pasó? Ahí me tenía besos Ella ¿Tú? Pues los dos Pero más ella pues Alere No sé si Carnal La verdad No sé si Estaba alere No sé Porque me abrazaba Con una Que no te vayas Digo Que no te vayas Digo ¿Para dónde voy a ir? Es que lo que pasa Es que Cuando la llegamos a ver Duramos hasta una semana Para volverla a visitar Sí Y cuando te mira Pues le da gusto Le da alegría A él piensa que me voy a ir pues Porque le dije Ahorita vengo ¿Para dónde vas? Ahorita vengo Ya pues Y me levanté De ahí De donde estaba Y me Fue caminar A la vez La neta Realmente No fue a mía Pues tenía ganas de mía Pues sí Entonces Me fui a mía ¿Dónde vas? Voy a hacer mis necesidades No Ah bueno Ya Y ya Ya hice eso Me volvió a ir Otra vez Que bailar con ella Entonces Entonces les cantaron La canción De la medallita De la medallita La cantaron Mis camaradas Y bailaron Bailamos ¿Habó algo de comida? ¿Un postre o algo Que te comían ahí o no? Sí Comimos pan Así Pan así Algo Mi mamá Y mi mamá Yo creo que la arreglaron No sé Yo no sabía nada Yo no sabía nada ¿Era sorpresa? Sí, sí Yo no sabía nada Cuando llegamos allí Ya mi papá O mi mamá Ya había bajado todo Pues Ya había bajado La sorpresa Y todo Y ya mi papá Va poniéndole chocolate Le río Le río Eso De eso De ahorita De oro Hermano Eso Lo va poniendo Mi papá Y de ahí Pues mi mamá Va poniendo La comida Y el pan Entonces Arreglando Arreglando Bueno Ya que se acabó Todo eso Que bailaron Le cantaron Y lo dejaron Solo ¿De ahí ¿Puede dónde Fueron? De ahí Porque yo no estaba Yo te estoy preguntando Porque 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 yo en realidad No supe Que es lo que pasó Yo por teléfono Me enteraba Que yo en el lado Yo hablaba Y Estábamos ahí De ahí De ahí De ahí Yo supe Que se fueron los tacos Ah sí Fueron los tacos También Fueron los tacos Y los tacos Te agarraron Yo me chingué Yo me chingué Cinco Cinco Y ¿Dónde tu artilla? ¿Dónde tu artilla? Una cojona Dimos Día Y ahí ¿Dónde agarraron? Y ahí ¿Dónde escribimos? Con tu mamá Ah sí Fui un poco con mi mamá Es cierto Es cierto Fui un poco con mi mamá Y sí Mi mamá lo recibió en Augusto Bien Bien machín Con la Lupe ¿Era su primera vez que la miraban? Sí Pues no la conocía Mi mamá la conocía No era el video Pues en los videos Hombre ¿Se alegra? La Lupe Y ella se quedaron Mi mamá se quedó encantada con ella Porque la saludó bien Bien machín Y le dije Nomás le dije Nomás le dije yo Dije mi hija Soy Sultana de tal Lupita ¿Cómo se llama Lupita? Lupita Lupita Jacobo Y ahí estuvieron platicando un rato Y sí La dejé que platicar Para que conociera más A la suegra Y que conociera a la nuera Y él iba a visitar Pero bien mi mamá se portó bien Se portó bien machín con ella Un saludazo para mi madre Madre ahí está Otro video más De lo que hicimos Ayer Lo hicimos ayer El 14 de febrero Lo que hicimos La llevamos a la casa La llevé a la casa Para que conociera a su suegra La conoció Se portó bien Bien machín se portó Me gustó Cómo se portó Y ella Cómo se comportó Cómo se comportó Se comportó Bien Me regañó a mí Porque yo según La neta La neta Como me estaba luciendo Y me bajó los humos Te aplacó Me aplacó Se aplacó Y mi mamá Nomás le dijo Andy pues Le gustó como para no Me gustó como para no Era Hijo Porque me aplacó Dijo Compórtate con tu mamá Eso es lo que ocupas tú Te dijo Dice mi mamá Eso es lo que ocupas tú Hijo De que alguien te jale Las orejas Las riendas Porque yo no la puedo Yo no te puedo jalar Las riendas Porque tú ya estás grande Dice Tú sabes lo que haces Y me dice Y me dijo mi mamá Fíjese en raza Lo que dijo mi mamá Aquí se lo voy a decir Para que toda la gente Para que toda la gente sepa Para que sepa yo también Para que sepa Para que sepa Dijo Me dijo a mi La quieres Me dijo Me volvió a decir La misma pregunta Que siempre me hace Todos los días Todos los días Me hace la misma pregunta Que si yo la quiero Que si yo esto Que si es cierto Que es cierto Que la quieres Y yo sabes Que tienes tú pensado En casarte En ese tema ¿Ya le he comentado a tu mamá eso? Sí Yo ya le he comentado Le estoy comentando Porque todavía no llega No llega Realmente La fecha Eso pues Entonces Yo Mi mamá dice De veras te vas a casar Sí Ya estoy decidido Ya Otra mujer como la Lupe Yo ya no la voy a agarrar La neta Yo ya no la voy a agarrar ¿Y tú qué dijo ahí? Tú sabes Me dice Pues claro Que yo ya sé Yo estoy grandecito Ya estoy Suficiente grandecito Para decir Mis propias decisiones Y yo Desde que yo miré La Lupe La verdad No es juego No estoy jugando con ella No es una risa Para mí Ni tampoco Soy una risa Para ella Ni para nadie Yo lo que digo Es la verdad Yo siento algo por ella La verdad La verdad La verdad Todo lo que estamos Lo que hice yo ayer Es realmente Que sí la quiero Que sí Para lo que sí Tengo que valorar Lo que yo estoy haciendo Por ella Lo que ella está haciendo Por mí Si ella ocupa algo Yo Si yo tengo en mis manos Yo se lo doy Porque muchas personas Se han dado cuenta Que la Lupe Ha cambiado mucho Le ha servido mucho El apoyo De Pues Cristóbal Sí Aquello servidor Sí El apoyo De también ir a visitarla Seguir con Continuándola Dando ánimos Sí Ella ha cambiado mucho En todos los aspectos Así es Ella Ella No sé No me la voy a recargar Que diga yo Que por mí Está cambiando No Somos un equipo Pero ella está viendo Lo que yo estoy haciendo Por ella Lo que está haciendo Su servidor Aquí Mi carnal Lo que está haciendo Mi papá Por ella Y lo que está haciendo Mi mamá Yo voy a ver Por ella Porque mi mamá También le da ánimos Que Lupita Ya ve el otro día Pero también la hermana También hay que También la hermana Le sirvió mucho Lo del centro Ahí como Un saludo Para allá Un saludo Para Betel Para la madrina Irene Y para el padrino Simón Claro que sí Gracias padrinos Ustedes fueron Sí El apoyo Para mí Y para Lupita Ahí No se le olvide Un ratito Mañana No sé Cuando vayamos Para allá No sé No sé No 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 han dicho nada Mi papá Ni él Un día de estos No menos pensados Vamos a ir para allá Para hacer un video Para ir Agradecer Para agradecerles A los dos Los dos vamos a ir Los dos Y para que miren el cambio Sí Para que miren el cambio Entre yo y la Lupita Que la Lupita La realmente Realmente Es otra No es la misma Que yo la abrazaba Y la Y me jondeaba Quítate O algo Es algo Que Al 100% Cambiado Cambió de completo Raza Cambió de completo Una risona Una risa Que Me quedé Sin palabras Raza La neta Me quedé sin palabras Con ella Mi respeto La quiero mucho La neta No No puedo decir No puedo Las palabras Que me dijo En el oído Pero no puedo decirlo Porque dijo Que era un secreto Si es que Lo voy a dejar Con la duda Raza Ese secreto Me lo voy a llevar Hasta la tumba Raza La neta Mi modo Raza No está en mí Para decir Las cosas Que la Lupita Me lo dijo Me lo dijo Me lo dijo En confesión Me lo dijo En el oído Eso nadie lo va a saber Nadie lo va a saber Raza Nadie Ni aunque me diga Ni aunque me diga Mi mamá Aunque me diga Mi papá Aunque me diga Mi carnal Aunque me diga Mi mamá Aunque me digan Quien me diga Yo no voy a decir Nada Porque si yo Si digo algo La Lupita Se me va a echar Encima Entonces yo No quiero No va a confiar En ti No va a confiar En mí Lo que ella Me dijo Allá Entonces Raza Pues Ahí disculpen Que no puedo decir Pero ustedes Comenten allí Y lo que quieran Comentar Díganmelo Y yo se los digo Con mucho gusto Y pues Estuvo muy bonito Todo Lo que si me tocó Ya de lo que comentó El tarántula Eso yo no lo sabía Yo supe ya Después de ir No es el acto Que fue con su mamá Yo tampoco estuve Con la mamá Yo no estuve Porque estaban Otras vueltas Sobre el ramo Y eso Entonces A mí me tocó Ya cuando estuvimos Allá en la confraría Estaba esperando Llegaron los plebes Igualmente La estamos esperando Nosotros Yo y Nora Y la señora De tarántula Estábamos ahí Esperándolo Ya llegaron ellos Igualmente Pues a tarántula Pues felicitó A su suegra Le llevó Un regalo Que el tarántula Le diga Que le llevó Que le pidió Para el primero de marzo Porque cumpleaños La señora Ah Quiere una Quiere una Unos Unos zapatos Unos tenis Unos tenis Del número Seis Rojos Rojos Si quiere rojos Vamos A llevárselos El primero de marzo El primero de marzo A su cumpleaños A su cumpleaños Y el Y el Y el 12 El 12 El 12 O el 10 El 12 No sé si es el 12 De abril Que cumpleaños Mi madre Le vamos a dar Un regalito Espérenlo también Espérenlo Primero Vamos a poner Con la suera A darle el regalo Este Después vamos a brincarnos Con mi mamá Chayo A darle su regalo No sé que regalo Quiera Pero yo ya más o menos Sé que es lo que quiere Es lo que le gusta Ella es del número 4 Mi mamá Chayo es del número 4 Del número 4 Es el número de ella Pero a ella le gusta Unos zapatos Le gustan Zapatos negros Pero así como Tipos Sandalias Así más o menos Si le vamos a llevar También a mi madre Si Dios quiere Espérenle ese video Porque también Yo creo que ese video No sé Si lo hacemos en vivo O lo vamos a hacer Personalmente Para nosotros Nada más Al canal de mi papá O al canal mío O al canal del bacana No sé la neta No sé nada Así es que Ese video Va a estar calientito Nada más Estoy dándole Una pista De lo que va a haber En los dos cumpleaños El primero de marzo El primero de marzo Y el El 10 o el 12 El 12 El 12 12 de abril Parece Ah Ahí esperen Para esos dos días Esos dos meses Parece Que 12 No sé Mi mamá sabe Más o menos Pero mi mamá Siempre se lo festeja El 12 El 12 Sí El 12 de abril Entonces se lo vamos a festejar El 12 de abril Raza Ahí para que los miren Ahí para que miren a mi madre La felicidad La felicidad que va a tener ella Si Dios quiere Primeramente Dios Y pues Ahí vamos a estar Raza Ahí comenten lo que quieran La neta Ahí también hay que platicar La raza Ahorita Cuando nos dirigimos Vamos para el pozo Raza Así para el pozo Vamos a hacer una botanita Vamos a hacer una botanita Ahorita Vamos a hacerlo Porque ayer fue un día Muy acarrena Y sí Y no hicimos nada Ahorita vamos para el pozo Raza Ahí para qué Para buscar otro rato Sí Porque ayer fue algo Muy interesante Sí Machín Machín Yo todavía Todo el día Anduvimos a la carrera Yo todavía Ando Yo todavía Ando así Pues Entonces Raza Pues Esperen 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 más videos De estos plebes La neta Esperen más videos Míos De él Y de mi mujer La neta Esperen Porque ahora sí Es mi mujer Ok Pues lo vamos a dejar Y Ahorita un reto más De este Le vamos a A seguir Grabando un cachito De lo que De lo que vamos a ver aquí Sí De lo que vamos a hacer aquí De lo que vamos a hacer aquí Yo ando me he perdido Es por aquí ¿No? Claro Siempre me pierdo ¿Por qué va? Sí Bueno Por ahorita Ah no Sí Sí Es por aquí Nosotros seguimos Sí Es por aquí Y nos despedimos En un reto Nosotros seguimos Hasta la vista Baby Ahí te ves Si tienes Si tienes Ahí se ven Cierro Cierro Y nos despedimos